Los villas no perdonan, uno tiene que ir a trabajar. Una licencia de conducción llegó a ser el tesoro más preciado para Karel Vázquez, quien por estar indocumentada vivió la pesadilla en carne propia. En mi familia yo viví ese caso que se querían llevar presa a un familiar por no tener su licencia de conducir, entonces es bien desesperante. El beneficio de una licencia lo gozan ahora solo residentes, ciudadanos americanos o turistas con un permiso de estadía vigente, pero esto está a punto de cambiar en la Florida. Si la legislatura aprueba un proyecto de ley copatrocinado por el representante estatal demócrata José Javier Rodríguez, inmigrantes indocumentados podrían solicitar una licencia solo mostrando su pasaporte o certificado de nacimiento de su país. Por un lado tenemos la versión del Senado y por el otro lado tenemos la versión de la Cámara de Representantes. Yo pienso que hay bastante posibilidad de que uno de los dos llegan y pasen como ley en este estado. Sería importante todo el mundo saber que por lo menos todo el mundo, incluyendo el indocumentado, tiene acceso a poder sacar su seguro y de esa manera tenemos mucho más seguridad en el estado. Teniendo esta ley nos ayuda a nosotros a prevenir tantos millones de dólares que hay en daños de los carros, en personas que andan sin seguro y todas las personas que están lesionadas por resultado del accidente. Las personas que están impulsando esta medida dicen que estas personas indocumentadas se van a sentir menos marginadas y que de hecho va a fortalecer también su estatus aquí en el estado de la Florida con una licencia de conducción. Esa es la información que tenemos en Miami Lakes. Sonia París Sánchez, Noticias 23, Univisión.